en los últimos meses ha causado polémica sobre quién debería de ir o no a la selección mexicana ahora que ya se tiene el pase el mundial y que las presiones han bajado hay un hombre que todos los días sale a la luz en los medios de comunicación y en las redes sociales se trata de marcelo flores el chico de apenas 18 años de edad que milita en las inferiores del arsenal y que tiene la esperanza de subirse de último momento en el barco rumbo al mundial de catar 2022 en una pelea incesante por si se va con canadá inglaterra o se queda con méxico hoy en día lo único que se necesita para mantenerlo es darle minutos en tres partidos de la selección mayor tipo a estos cuáles son las de fecha fifa o torneos oficiales con lo cual se podría amarrar al jugador por completo el futbolista ya debutó en la mayor pero en un partido amistoso ante chile teniendo algunos minutos sin embargo eso no es suficiente para mantenerlo ahora parece que se abre una nueva esperanza para los aficionados mexicanos que lo quieren ver ya que debido a las muy buenas actuaciones de marcelo en las inferiores del arsenal de inglaterra y con el trisub 20 estas sin dudas no han pasado desapercibidas por el tata martino quien ha despertado un interés en él y se le ha metido en la mente para sumarlo en la lista de los jugadores que integrarán la convocatoria para el partido amistoso a la selección mexicana mayor ante guatemala el próximo 27 de abril en la ciudad de orlando florida atención con este dato la dirección de selecciones nacionales ya está trabajando con la directiva del arsenal para que puedan prestar a su jugador y no tenga ningún problema para viajar eeuu ya que no es en fecha fifa el duelo y por lo tanto ningún club está obligado a ceder a sus jugadores este partido ante guatemala sin duda es un gran paso ya que se estaría acercando para hacer parte de la lista que participe en la primera jornada de la liga de naciones donde méxico se medirá a surinam y jamaica los días 11 y 14 de junio esa lista se entregará el 21 y 22 de abril donde se espera que se tengan varios nombres nuevos que no han sido probados por el tata martino durante todo este tiempo como el defensa de pumas arturo paler mortis pero marcelo flores puede llevar mano ya que de unirse para el duelo ante guatemala la idea es que el tata pueda seguir de cerca observando su crecimiento para darle prioridad en ponerse la camiseta de la selección mexicana mayor en corto tiempo el chelo sabe que su sueño está cerca por lo que en muchas ocasiones se le ha visto publicar o hablar únicamente de la selección mexicana te gustaría ver a marcelo flores con el tri mayor en el mundial de catar 2022 déjame tus comentarios debajo de este vídeo si te gustó el vídeo te invito a que te suscribas y le des like comparte para que esta información llegue a más personas activa la campanita para que recibas la notificación de mi próximo vídeo y deja tus comentarios sobre la información que te acabo de mostrar muchas gracias yo soy iván helenes hasta la próxima